vamos a ver compro un payaso de la deep web ay quiero like like y para mi cumpleaños me compro un payaso de la deep web like hashtag like a ver si me subo pero invitan a carlitos hey porque no esta carlitos ahi queja hashtag queja invitan a carlitos no entiendo no 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 puede ser quien esta adentro el payasito el payasito esta adentro amigos recien compramos el cuarto payaso de la deep web ayo mio las luces de la casa se fueron como 4 veces donde lo compra man ah pues en la deep web no que peneo escuchando ruidos sin parar taladros del sótano no no puede ser fede estas bien si quieres te abrazo fede si quieres te abrazo like la dice que si le abrazo ahora fede porque se ve muy alterada y la verdad esta preguntando hacia la puerta de la casa que es esa de ahi pusimos aca en la mesa las cosas que hemos encontrado pusimos otra camara por alla pusimos otra camara por aca y estamos hablando con esa camara nuestra idea es documentar todo pero con las luces prendidas pero literalmente cada 15 o 20 minutos se estan apagando y acabamos de escuchar una p*** risa muy clara es que se choca dentro no 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 es que a lo mejor anda viendo un video mio y se rio o bien 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 ¡Oh, sí! ¡Llegó un millón de likes! Muy caro, muy caro, de miedo. ¡Likes! ¡Ay! ¡Denle like también a este, por favor! ¡Tío! Están las luzes perdidas, están las cámaras, está todo, güey. ¡Estamos bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La canción del Frozen. Esa es la canción del Frozen, esa, ¿no? No, manches, men. ¡Ay! ¡Dios mío! La verdad, estoy con unos peditos. Unos pedillas, sí, se te van saliendo, ¿eh? Cuando ves eso. La verdad, man, la verdad. Ya tienen los ojos blancos, ¿no? Mira, tienen los ojos bien blancos, güey. ¡Ay, qué miedo! ¡Handstack miedo en los comentarios! ¡Like! ¡Dale like a este video! Si no te va a aparecer eso en la noche, hermano. Ese pinche paíso en la noche. Te va a aparecer ahí, mirándose el pipí. ¡Dale like! Dale like, si no, a las 3.30 de la mañana te vas a despertar porque te van a dar a dar a hacer pipí. Y cuando vayas al baño va a estar, va a estar ese pinche payaso ahí, mirándose el pipí. Amén. ¿Cómo entraste? Por la puerta. ¡Ey! ¡Wee! ¿Cómo entraste? No manches, güey. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, sí me dio miedo! ¡Ey! ¿Cómo entraste? Mi p*** entró, boludo. ¿Cómo mi p*** entró? ¡Cállate, cállate! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Dios te bendiga, Jesús de Nazaret. ¿Cómo entré? Sí, eso te preguntaron, amigui. Que sí, pues están preguntando. ¿Qué pasa? No, venga para acá, venga para acá. Venga para acá, venga para acá. ¿Qué está haciendo? Venga para acá, amigo, venga para acá. Se está encuerando. Se va a cochar al Fede. Se va a ir con el Fede, mano. Te digo, yo le doy lo mismo. ¡Todo, todo! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Uuu! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, no, no prendas nada, por favor. No manches. ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? ¡Tamemos tic-tac! ¡Tamemos tic-tac! ¡Tamemos pinches tic-tacs ahí! ¿Qué haces? ¿Por qué no? ¿Es verdad, dulces? ¡Ay! ¡Se sentí feo! ¡Se sentí feo, güey, la verdad! ¡Mira! ¡Ay! ¡Se me hizo algo en el ANE, la verdad! ¡Sentí algo en mi ANE! ¿Qué? ¡No! ¿Quieres ver algo interesante? ¡No, ese es, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué hizo? ¡No manches, mano! ¿Qué quieres? ¡Pinche loca! ¡Hora! ¡Hora! ¡Se volvió un perrito, mano! ¡No, no, no, no! ¡Es caída, güey! ¡No! ¡Ey, niña! Tranquila. ¡Se volvió nunca! ¡Ey, no, 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 no! ¡No, qué! ¡Ah, son cerillos! ¡Eh, eh, eh! ¡No, qué! ¡No prendas nada! ¡No, qué! ¡No prendas nada! ¡Sumante! ¡Ni, U! ¡Vaya, está cerrada! ¡Ya, reciba! ¡Aguas, güey! ¡Hora! ¡Hora! ¡Es un perrito, güey! ¡Asílese, mi perrito! ¡Ay, Dios! ¿Reconoces algo? ¿Quién es él? ¡Luli, ¿quién es él? ¡Luli! ¡Luli, ¿quién es él? ¡Ahí se llama Metía, Luli! ¡¿Quién es? ¡El, el, el, el! ¡El, el, el! ¡El, el, el! ¡El, el hizo! ¡El, el hizo! ¡El, el hizo! ¡El, el hizo! ¡No! 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 ¡La tele, güey! ¡No! ¡Pinche loca la tele, mano! ¡La tele de 50 mil pesos! ¡Se cae a la mierda, hija de puta! ¡Pudo todo! ¡La tele de 50 mil pesos, mano! ¡No! ¡No! ¡No manches, mano! ¡No manches, men! ¡La tele! ¡No repagas, no repagas! ¡Ahora dónde van a ver los videos del floppy! ¡Ahora dónde van a ver los pinches videos del floppy, güey! ¡Ay no, Dios mío! ¡Ay no, Dios de la salen! ¡No! ¡No, la revés, su mierda! ¡No! ¡La c**a de su p**a madre, hija de mí! ¡P***! ¡Esto es la jugada de los niños, Fede! ¡Fede! Escuchen, este es un canal de Family Friendly. Apareció en la p**a cocina, entró por un lado. ¿Cómo se metió? No entiendo cómo... O sea, la puerta está... ¿No conoce toda la casa? Hay que bajarla ya. ¡Apagó la casa, cabrón! Estamos incomunicados, hombre. O sea, hay que subir y... Sí, no hay que dejarla sola, Fede. Sí, sí, la dejó. Ábrele a Carlitos para que venga esa lo... Vamos, a ver, va a... ¡Aquí, sí, sí, sí! ¡Ay, Dios! ¡C***a de tu madre! No, Dios mío. Dios mío, no, por favor, sárvanos. ¡Dios mío, señor, sárvanos! Oigan, tengo miedo, ven, ven. La puerta es cerrada. ¡Pinche loca! ¡Payecita loca! ¡Ira, mano! No, manches. Ya ni en las películas del conjuro... Ya ni en las películas del conjuro manejan este nivel. Dios santo de Nazaret. Ya ni en la película de la uncha del demonio, ni en la de la Nabell, ni de la monja, está a ese nivel la verdad ¡Venga, güey! No, 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 no Eso es otro nivel, güey ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué mierda hace ahí adentro, amigo? La quiero sacar ahí ya La quiero sacar ahí, Fede, ¿qué hace ahí? Mira si prende fuego ahí adentro, boludo Vamos, vamos adentro Ay, Dios Y que se ponga un calzón de Fede en la cara, ¿no? La payasita Se está bañando ¿Qué onda llamando? Acá bañando, es que en mi casa no hay gas La payasita en el baño, güey Ay, perdóneme, perdóneme, joven Es que es que en mi casa no hay gas y no ha llegado el agua Y pedimos una pipa, pero tampoco ha llegado hace como una semana Ay, sí, güey, la payasita Pues hay que aprovechar, mano, oye Estás en la casa del Fede Hay que aprovechar Yo si fui a la payasita, igual me llevaba una despensa Me llevaba de que un cereal, una Nutella Un papel de baño La verdad, mano Hay que, oye Las oportunidades son un tren Hay que tomarlas, la verdad Mora Amiga, están mis cosas ahí Ey ¿Cómo estás en la casa? ¿Quién es el de la foto? Es muy fácil entrar a esta casa Muy fácil Pues dinos para ir todos, eh Dinos Dinos, amiga, para irnos todos a meternos a la casa Dinos, rápido Dinos, si o no Like Y es que nos sigan ¿Cómo entraste? No importa ¿Cómo es? ¿Cómo conoce, qué pasa? ¿Quién es el de la foto? ¿Quién es el de la foto? Todos me preguntan ¿Quién es el de la foto? ¿Quién es el de la foto? Estás loca, estás loca Ay Creo que si, Henry Me traigo en el fuego ¿Qué traigo en el fuego? ¿Qué traigo en el fuego? ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¿Hora? ¿Quién es el de la foto me puede decir? ¡Hora, Dios mío! ¿Quién es? Ehhh... Es un señor... Es un señor... ¿Un señor? ¿Cómo se llama el de la foto? ¡Es un señor! ¡No, no, no! 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 ¿Qué, qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo puedo decir! ¡No lo puedo decir! ¡No lo puedo decir! ¡Hora! ¡Yo en mi momento más esquizofénico! ¿Con quién está hablando? Con las paredes. ¡Está hablando con las paredes! ¡Las paredes! ¡Yo en mi momento más esquinofénico! ¿Quién es el de la foto? ¿Quién es el de la foto? ¿Cuál? ¿Esta foto? ¿Esta foto? Es Messi. ¿Eh? Una foto del Messi, ¿no? ¡Esta foto! ¡Él! 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 ¡Él la lastimó! ¡La lastimó y me lastimó a mí después! ¡Y la lastimó a él! ¡Y a él! ¡Y a él también! ¿Necesitas ayuda? ¿Y quién es el de la foto? ¿Le podemos ayudar con algo? ¿Pero quién es el de la foto? Por favor, díganos. ¿Le podemos ayudar? ¿Le podemos ayudar? Un poquito siempre. ¿En serio? ¡Ayúdame, sancita! ¡Me ayudo! ¡Ey! ¿Esta era tu casa? No, maestro. ¿Esta era tu casa? ¿Quién dijo eso? ¡Nadie! ¿Quién dijo eso? ¡Otro gato! ¿Quién dijo eso? ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Por favor! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, qué aventó! Perdón. Luli, ¿podemos ayudarte? ¿Cómo? ¡Ustedes creen que a mí me van a ayudar! Te damos para el camión, mija. Te ayudamos todos. Te cooperamos. Por favor, ¿puedes parar? No. Te damos por unas maruchas en sí o no. Like si le das por unas maruchas en la payencita. Está loca. Está loca. ¿Estás loca? Estás loca. No manches, Fede. No estoy loca. No manches, Fede. Ya la cagaste, Fede. Ya la cagaste, madre, Fede. ¿Quién es el doctor? Dicu. Izarraga. Pero como el pelo de la chichida. Izarraga. ¿Te suena Izarraga? Izarraga. 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 ¿Eres Luisa, no? ¿Eres Luisa? No, no, no. ¡Ura! Yo no soy Luisa. 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 Y después yo soy Luisa. Ya, este video me está confundiendo mucho. Alguien que me explique. Hagan un video explicativo o algo así. Que ya me confundí, la verdad. Yo, yo, yo era Luisa. ¿Esta era tu casa, entonces? No, no. Esta no era mi casa. Esta era un p***o infierno. No, no. Esto era un p***o infierno. ¡Grosera! ¡Grosera! Aquí hay niños, oye. Este es horario familiar. ¿Conoces a Dubán? ¿Dubalín? Duffy. ¿Luffy, el de One Piece? ¿Dónde está Duffy? ¿Luffy, el de One Piece? ¿Dónde está Luffy? ¿Dónde está Luffy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Tranquila, tranquila, tranquila. Te podemos ayudar. No, no me pueden ayudar. ¡Quiero, quiero! ¡Él! 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 ¡Él le hizo! ¿Quién? ¿Qué hizo? ¿Qué hacemos, cabrón? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Le hizo a todos. ¿Qué hizo? Nos hizo a todos. ¿Su papá? ¿Qué habla? ¿Qué simulado? No sé. ¿Su papá? ¿Dónde está Luffy? ¿Dónde está Luffy? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¿Dónde está? ¡Yo está acá! ¡Yo está acá! ¡Yo está acá! Hasta se cayó ese güey de su sueño. ¡Yo está acá! 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 ¿Te podemos ayudar? No manches. Se fue. Ya se fue. Se va a prender fuego todos y sigue así. ¡Vamos güey! ¡Vamos güey! ¡Vamos güey! ¡Venga! ¡Eh! ¡Grosero! Tranquila. ¿Podemos hablar? Sí, sí podemos hablar. ¡Ay! ¡Pero aquí no! ¡En el baño! ¡No manches! ¿Qué hacemos? ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dijo que aquí no! ¡Dijo que estamos jugando algo de ella! ¡Estamos siguiéndola para todos lados! ¡Pero qué hacemos cabrón! ¡Es que va a hacer mierda a todos! ¡Pero qué hacemos güey! ¡Portemos que ir con ella güey! ¡Hay que sacarla ya! ¡No manches este lindo! ¿Tú dirías? ¡Yo no! ¡Eh! Yo le dije... Bueno, voy a los mitos arréglense así. Bueno, voy a poner unos chetos. A estos tres mitos arréglense ahí con la payachita. ¿Eh? Puede... Ella puede incendiar algo. Yo digo que hay que controlarla. ¡Anexenla! Mándenla al anexo. Es por el bien de la trama. ¡Ay! Sí. Sí está rara ahí, la verdad. Por favor, ¿te puedes ir? No. ¡Basta ya con los... ¡Ey! ¡Basta! ¡Me voy a ir! ¡Me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿Dufy es tu novio? ¿Sabes quién es Dufy? No. Que sí, que el de One Piece. El que se estira. ¿Sabes quién es Dubán? ¿Tu novia Dubán? ¡Dubán! 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 No sé por qué me están preguntando. No sé por qué me están preguntando. Otra vez me están preguntando esto. ¿Sabes algo de las llaves? ¿Sabes algo de las llaves o no? ¿Hay unas llaves? Las llaves. Nueve. ¿Eh? Nueve. Nueve llaves. Nueve. Una aquí. Una aquí. Se los troleó. Una aquí. Una allá. Una allá para afuera. Adentro. Aquí. Pueden estar por todos lados. Mi papá me lo dijo. Mi papá me lo dijo. Me lo dijo muchas veces. Nueve. ¿Qué le pasó a tu papá? No manches. ¿Qué hizo con los payasos? Ahora. Mi papá está aquí. Mi papá está aquí. Mi papá está aquí. Mi papá está aquí. Ay Dios. ¿Dónde? ¿Tu papá está muerto? No. Mi papá está aquí. Ahora. Nos está viendo. ¿Es Santa Claus, papá? Nos está viendo. ¿Es Santa Claus? ¿Tu papá es Santa Claus? Pregúntale. Mi papá está aquí. No manches. Mi papá está aquí. 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 No. ¿Qué es eso? Ya están llegando. ¡Ya están llegando! ¡Ya están llegando! ¡Ya están llegando! ¡Ya están llegando! ¡No! ¡Hola! ¿Qué pasa? Los monjes de la iglesia. Por no ir a misa. Este lo pasa cuando no vas a misa. No manches, man No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces, muero? Ay, Dios ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos aquí, güey? Tienen que llamar a la policía otra vez Llamó a la policía, llamó a la policía Llamó a la policía, llamó a la policía No, boludo, estamos comidos, estamos comidos Hay mucha gente adentro Manden al anexo Para que los anexen a todos Sí, 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 por favor, por favor Ya, que vengan ya Madre mía No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ay, Dios No, 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 no No, 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 no No, no, no Mira, mano No, no, no No, no, no No, no, no La Playstation Va a tirar la Playstation Va a tirar la Nintendo Switch No Güey, las fotos, todo, güey No, no No, no, no ¿Pasarías la Xbox? ¿Qué hacemos? Dios mío, nos vamos ¿Dónde está Lombie? No manches No, no, no No puede ser 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 No manches, güey ¿Qué hacemos, bro? Boludo Abre el anexo Sí, ya llame la policía, güey Mejor abre al padrecito de la misa No No, no Váyanse, por favor Váyanse, por favor Ay, no, mano No, no, no No, no No, no ¿Qué mierda la seducía ahí, boludo? Por favor, váyanse No, no Me voy a ir Por favor, váyanse Por favor, váyanse ¿Quién es mío? ¿Hora? ¿Hora, mano? ¿Quién saluda? No, no ¿Quién saluda? ¿Quién saluda? No, no No Se vengan a la casa Está quemando la casa, mano ¿Quién saluda? 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 Corramos hacia la escalera De una para afuera De una, salgo de la casa Salgo de la casa, salgo de la casa Corra, corra, corra Los van a iniciar a todos No, mano, ya lo están quemando, men Ya los están quemando, men Ya quemaron la casa No, no, no Ya quemaron la casa, mano ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se están besando Se están besando, güey Se están besando de lengua No, no, triste No, no quiero entender No quiero entender, no quiero entender ¿Qué? ¿Se van a embarazar? Por favor, brujo ¿Están haciendo el amor? No, no, por favor, casi no La policía, la p*** No manches La loca No saben con quién se metieron Los van a matar a todos Los van a matar a todos Todavía no conocen a Alfa, ¿verdad? No ¿Quién? Alfa los va a matar A todos Llegó la policía Llegó la policía La policía, mano Por favor, andate La c*** de tu madre La casa, güey Ibai, lleve la policía Sí, ya, güey C*** de tu madre ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! Por favor, policía Por favor Ya se fueron Ya se fueron, mano Ya se fueron, mano ¡Estás subiendo las escaleras! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! El baño Todo todo cagado y con sus cajoladas Revisa, revisa Sí, sí, está bien Ay, Dios mío Chicos Pasen, por favor Buenas noches Por favor La policía, mano ¿Qué está pasando? Llegaron unas personas Quisieron incendiar, nos estaban atacando Apagaron las luces No puedo ni perder nada Prendieron fuego La policía, mano Llegó la policía No, no, no Ven, ven, ven Habla como mi tío La policía, habla como tu tío No fue para arriba, no fue para arriba No, 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 no está, no está ¿Cómo que no está? No está, pero no está No sé, no sé ¿Quién se fue para arriba? Oficial Acá está, acá está la zona de este lado Ay, Dios Aquí es donde se prende Pero no podemos, o sea, no se puede prender nada De este lado Ay, Dios mío Esto es en los enfermeros En las luces Sí, sí, sí No se prenden ¿Eh? No puede ser No puede ser ¿Y eso qué es? A ver, si nos van a pedir un favor Sí ¿De qué se trata esto? ¿Es una broma? ¿De qué estás tratando esto? Falta el reporte aquí con la autoridad Ya, los van a meter a la cárcel No están permitidos Eso es contra la ley No, no No, no 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 Nosotros lo voy a llevar a la cárcel No Nosotros lo que pasó Le estamos explicando lo que pasó Nosotros Estamos explicando lo que pasó O sea, estamos preocupados Nosotros llamamos a ustedes porque Tenemos un problema Sí, pero estoy viendo aquí Que no hay nada La policía, mano Ven, mira, ven ¿Ven? ¿Puede ser? No puede ser Los van a anechar al Fede ahora. Mira, sí les voy a mencionar algo. Yo no veo aquí evidencia de agresión, de violencia que se hayan metido aquí en la casa. ¿Cuál es el ojo? ¿Qué espera? Con las cámaras, ustedes en la mano, digo, que están jugando. Yo creo que sí lo vamos a tener que remitir a las autoridades. ¡No, Fede! ¿Cómo? ¿Qué quieren? ¿Que estemos golpeados o qué? Para que nos crean. Está apenado hacer falsas alarmas. ¿Te muestro el video? Lo van a anechar al Fede, mano. Esto acaba de pasar. Métos policianos. Mira, en la pesa tiró el fuego ahí. Pusieron la señal en la escalera. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Esas son pendejadas. No te he grabado. No, no, mi mamá. Ay, mi tío. Esto es un espacio privado. Tampoco pueden estar remitiendo a las autoridades. Ustedes son los que se van a llamar. Por eso sí, es un apoyo. Vuelve a hablar, vuelve a hablar, vuelve a hablar. ¿Es un apoyo? O sea, si no nos creen está bien, pero, o sea, si no nos ayudan a usted, ¿quién no va a ayudar? Aquí no vemos nada, no está sucediendo nada. Falsas alarmas. Te dije que apagara la cama. ¡Hola! ¡Hola, mano! ¿Qué está de pasar? Está bien loco, está bien loco del señor. No lo puedo creer. Vuelve, viejos, güey. Que si no nos ayudó la policía, ¿quién no va a ayudar? Ya está en la mierda, güey. O sea, ya está en la mierda. Áblenle al Papa. Áblenle al Papa II, al Papa San Francisco II o a ese, a ese, al de la misa. Áblenle al de la misa para que el chocice al payasito. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Áblenle a mi tío. Ya no se van a llegar a la cárcel estos pendejos, güey. No hay forma, o sea, aquí no hay. Ey, no lo sé, ya, por favor. Ya estamos jodidos. Boludo. Ya no es lógico, güey, de verdad. No pudiste más allá de la televisión, la hija de mi, puta. No, se pasó de... La tele, dámela a mí, Felipe. Yo en la regla en mi casa. No, esto está separado, de hecho, de aquí se alcanza a todos. No, no, te cagó la tele. ¡No! ¡No! ¡No, la tele! No puedo cagar, güey. Hija de mi, puta. Estoy impresionado. Toda la mano, la tele. Toda la mano, la tele. ¿Cómo voy a hablar? Elador que hay, las hace mal. Es tóxico. Una mail en el chat por la tele. ¿Entonces son conscientes de lo que acaba de pasar? No, güey, casi nos prende la foto a la casa. Sí, se den. Es un cagadero, cabr... Te chingaron una tele como de 50 mil pesos. Estamos conscientes de eso. Estaba planeadísimo por ello. O sea, lo tenían, lo tenían, pero, pero, súper planeado. Pero, ¿entiendes que esta cuerda de mierda la vimos cuando bajamos? Sí. Bueno, no puede ser. Quemó las cosas, creo, ¿eh? Quemó las cosas. Todo quemó. ¡No! ¡No! ¡Querro todo! ¡Mira! 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 Se prende fuego solamente a él. Es un padre... Te digo que es un padrecito, mano. No está intacto, el payaso. No, güey. ¿Y Lully, güey? ¿Qué pasó con Lully? ¡Bolido! ¿Por qué no le mostraste que estaba arriba? No entiendo. Literalmente salió corriendo por las escadas y no está. ¿Por qué no está? O sea, se ve por acá, no está, te lo juro, güey. Está en la cama de fe dormida de seguro. ¡No está! ¡Sí, en el cuarto de este, fe! Tiene que estar acá, o me estáis cerrando, güey. Acá tiene que estar acá. ¿A dónde se va a escapar, si no? Esa puerta de mierda no abre, güey. ¡Las abremos, cabrón! ¡Epojada! ¿A la mierda le decía? La va a romper ¡Hora! ¡Hora! No puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Entonces esa banda de mierda se fue, cabrón No puede ser Te lo juro que subió Te lo prometo que subió No puede ser, boludo No puede ser, no puede ser No, no, no Es que el baño me pusieron Está en la puerta, la ventana cerrada de ese cuarto No, la única opción era este cuarto de acá A mí es la primera vez que entramos acá No hay nada Acá donde escuchamos los ruidos siempre No, no entiendo nada No entiendo nada ¿Qué pasó? ¿Ya acabó? Ya acabó, mano De seguro están dormidos en la casa En la cama del Fede Dormida y tapada, encuerada, seguro Ay, Dios mío, la... Ay, mano, amén